...es un error de traducción, porque él ya sabía que se esperaba que no sea... Bueno, a ese punto se sabía ya en Washington que este hombre renunciaba. No lo hizo, ya fue cuando los militares le dicen, mañana desayunas y te vas. Y él anuncia a las pocas horas, porque siempre sí se va. Esto se sabía ya en Washington desde el día anterior. ¿Cómo sucede eso? Porque lo sabían. Porque lo sabían. Me recordaste a Condoleezza Rice, que se para un día en Israel, mientras estaba el bombardeo israelí contra Líbano, y dice, los bombardeos van a durar siete días más, y se va. Sí. O sea, ¿por qué la Secretaría de Estado de Estados Unidos sabe cuánto tiempo van a durar los bombardeos de Israel sobre Líbano? Así es. Y le llamó Dolores de Parto para el nuevo bien. Y ella que es soltera. Así es. No, además, ella que sabe de Dolores de Parto, se soltera, por favor. Mira, yo tendría un abordaje... Ahora, José Alberto, no te deja hablar. No, ya, qué bueno que se explaye. ¿Por qué lo haces tú? No, porque tú comentas que el programa anterior no tiene que hablar. Entonces ya está tomando su revancha por hoy, lo cual me satisface. Mira, yo la verdad es más geopolítico. Primero que nada, si tú ves la consecuencia inmediata, Estados Unidos es el gran perdedor. Yo no se preguntaría, bueno, ¿le conviene haber hecho este caos? Vamos a ir por partes. ¿Por qué es el gran perdedor geopolítico? Israel queda más aislado que nunca. Egipto se acerca a Irán y a Turquía, que son los dos grandes vencedores. Curiosamente, los dos grandes vencedores del mundo árabe son dos países que no son árabes. Uno es Turquía, que es sunita, y otro es Irán, que es chiita. Y los dos son aliados. Eso no hay que ver. Es decir, aquí eso del choque sunita, chuita, chiita, eso es muy de los británicos porque les conviene divide and rule. Es parte de un archipiélago de 200. Es dividir para gobernar. Entonces, ¿aquí qué sucede? Lo que tenemos que ver. A ese nivel queda muy claro, están siendo defenestrados los aliados de Estados Unidos. Mubarak, aliado de Estados Unidos. Y de Gran Bretaña y de Israel, que es más grave. Luego, Ben Ali, el de Túnez, igual. Luego, el de Yemen, aliado de Estados Unidos, que tiene serios problemas, que puede ser inyectado en cualquier momento. Entonces, en ese primer plano, desde el punto de vista geopolítico, Estados Unidos no está ganando, está perdiendo. Porque Estados Unidos le teme a la democracia. ¿Por qué razón? Porque nada más han habido tres elecciones en el mundo árabe, que tiene 22 países. Tres de 19. A veces que la mayor parte son petromonarquías o dictaduras de 42 como Gaddafi, 32 como Saleh en Yemen, 36 si le sumas los 6 de su vicepresidencia de Mubarak, 30 de Vedad. Y así me pasaría toda la tarde hablando de dictaduras, pues son 19 más, más petromonarquías. Una que tiene en Marruecos 250 años, otra que tiene en Bahrain 222, otra que tiene en Arabia Saudita 110, y no acabamos. ¿Me entiendes? Bueno, ¿qué quiero llegar? En ese nivel queda claro, Estados Unidos es el gran perdedor. No hay que equivocarse en eso ahora. Pero tampoco afecta la geoestrategia mundial. Es decir, no va a afectar la relación de Estados Unidos con los dos grandes. A ver, eso afecta Rusia y China. Ahí no hay alguna afectación. Hace rato tú nos aclaraste esto del término judío. Ahora, necesito que aclares el término Estados Unidos. O sea, ¿a quién te refieres? ¿Al territorio? Ah, eso es muy interesante. Una cosa es el país y otra cosa es los banqueros de Wall Street, que hay que diferenciar de la población de Estados Unidos. Es decir, una cosa es la élite reinante, que se maneja parte, la banca internacional, el sionismo financiero. Está por encima de las naciones. El gobierno llamado Estados Unidos o el gobierno llamado Gran Bretaña. Ahora, aquí en la segunda parte, desde el punto de vista geofinanciero, ¿quién está ganando? Tú date cuenta. Se elevó el precio del barril del petróleo. Ya está a 120. Si se cae Arabia Saudita, esto se va a 300. Se va a 200 o 300, fácilmente. Eso ni duda. Obviamente, los especuladores, que ya sabemos quiénes son, o quieres que lo diga. Sí, dígalo. De Wall Street y la City. Es decir, el sionismo financiero. Ahí están. Oye, Alan Menzpan, 19 años en la Reserva Federal. Ben Shalom Bernanke, ya lleva dos mandatos en la Reserva Federal. Dominique Strauss-Kahn, no te suena la palabra Strauss, la estuvimos manejando, es el director del Fondo Monetario Internacional. Oye, ¿a qué fue el presidente de México, Felipe Calderón, con Obama hace una semana? No, mejor no digas nada, porque yo quiero que se programó. A ver, ese es otro, ese es otro. Bueno, entonces, mira, a nivel financiero, esa es otra jugada. Que eso es que bien, que estamos viendo, que es Estados Unidos, que es la banca internacional. En realidad, quien gobierna el mundo no es Estados Unidos como tal. Por eso los militares se están revelando al poder del sionismo financiero en Wall Street y la City. ¿Qué está sucediendo? Bueno, o sea, es esta cúpula de un grupo de sionistas. Los 13 banqueros. Yo te voy a decir que hay un fenómeno. Si tú platicas con quien platiques y le dices, oye, los chinos están dominando el mundo, te dicen, sí. Si les dices, los japoneses están tomando control de la economía del mundo, sí, sí, claro, hay que tener cuidado. Pero en cuanto dices, son sionistas, te responden, eres un antisemita, bueno, esa es la ordena que ellos usan. Pero te das cuenta cómo es una propuesta difícil del medio que tienen con Hollywood. Ellos controlan Hollywood. Claro. Y toda la propaganda ideológica es Hollywood. Y fíjate, nosotros pagamos para que nos intoxiquen. Bueno, todos los multimedia de Estados Unidos están controlados. ¿Ya hablabas de CNN, José Albert? No sé, yo en general le hablo, hablo en general. Todos los multimedia de Estados Unidos y de Gran Bretaña, bueno, ¿qué es Murdo? Pero este canal no, ¿ves? Bueno, y ese programa no, ¿ves? No, no estaríamos aquí, eso es seguro. Ahora viene la parte financiera. ¿Quién está ganando? Financieramente. ¿Qué casualidad da? Me quedan cinco minutos. De volada. Ajá. Ya le quitaron los depósitos a Gaddafi, ya los embargaron, son 30 mil millones de dólares. Yo hoy día estaba sacando la cuenta. Al Shah de Irán le quitaron sus 5 mil millones de dólares, que era su aliado. Estados Unidos. De esto hace ya. Saqué la cuenta. Hoy, 79. Tú sabes que cada capital se replica cada cinco años. Es una regla de oro. Cada cinco años. Saqué la cuenta, estás hablando de 400 mil millones de dólares, que valen aquellos 5 mil millones de dólares de 1979. Ahorita van a congelar las cuentas de Gaddafi, de Mubarak, que tiene 70 mil. Gaddafi tiene fondos soberanos de riqueza. Les traje la nota en New York Times. No estoy diciendo ahí ellos mismos. ¿Qué vamos a hacer con el dinero congelado? Oye, estás hablando, nada más de estos dos que han tumbado, o tres, ya llevan casi medio trillón de dólares. Y viene Arabia Saudita. Y vienen los fondos soberanos de riqueza de Abu Dhabi, que nada más tienen un trillón de dólares. Ese es el gran negocio. Entonces, Estados Unidos puede perder. ¿So what? Pero gana el sionismo financiero. Estados Unidos es huay. Antes de pasar a conclusión. Hay unos días que no dejo hablar. Ahí está. No, yo no digo eso. José Alberto, en medio de toda esta tricliñuela y todo este tablero de ajedrez, ¿cómo colocas el tema de Irak, ocupado por Estados Unidos, invadido en tiempos de Baby Bush, y con el derrocamiento de Saddam Hussein? ¿Cómo ubicas eso en esto? ¿Forma parte del rompecabezas? Bueno, Saddam Hussein siempre fue, y diría yo, sigue siendo, porque no... ¿Usted lo dijo a mí, lo dijo, no? Sí, sí. ¿Habían enseñado las fotografías y la rentadura? Hay una prueba, hay una prueba de la... ¿Cómo hay disprez? La primera, en decirlo, es la esposa, una de las varias esposas, su jarem, la cual la mujer después de un mes no lo deja, cuando supuestamente agarran a Saddam Hussein, en esta ratonera, ¿te acuerdas ahí? Y no la dejan entrar a la visita conyugal, ¿no? Y un mes, y dos meses, y tres meses, la mujer empieza a protestar a Amnesty International, el gobierno de Estados Unidos no hace caso, finalmente recurre al gobierno ruso, y Rusia interviene en Estados Unidos diciéndole, oye, pero si la señora quiere ver a su esposo, a Saddam Hussein, en el talcársel, no lo ha visto en seis meses. Finalmente le permiten que entre. Entonces, inmediatamente la mujer sale de ahí diciendo, este no es mi marido. Todavía el Marshall USA le trata, señora, pues usted piense que en la cárcel la gente cambia de fisionomía, este no es mi marido. Llevo 25 años con él, y este que tiene preso es uno de los dobles. Él tenía cinco dobles para que simplemente no lo agarraran a él. Una segunda esposa dice exactamente lo mismo que es ante la CBS, lo dice, este no es, que tienen ahí no es. Entonces, a tu pregunta, ¿qué pasó? Pues lo sacaron el día anterior al bombardeo de Bagdad. En aviones militares estadounidenses sube él con su familia, diez limusinas negras, y lo sacan de Bagdad el día anterior al bombardeo. ¿Y dónde está ahora? Él sigue siendo y ha sido siempre socio de ellos, incluso de los Bush de Estados Unidos, del sistema. Hay declaraciones juradas de soldados estadounidenses, declaraciones juradas en el proceso que se hizo, diciendo que cuando nosotros salíamos de Kuwait, no es cierto que Saranjo se involaba a los pozos petroleros. Los volábamos nosotros, dicho por soldados estadounidenses. Entonces, después vino Freddy Burton a reconstruir todo lo que habían destruido. Son socios. No, bueno, este tema se pone cada vez mejor. Me queda claro que apenas comenzamos, ¿no, Freddy? Es un proligómenos. Porque esto amerita una segunda parte. Yo creo que si es un appetizer. Seguimos el próximo domingo. Bueno, ya que estás con tu appetizer, pero... El próximo domingo vienes tú, José Alberto. Con mucho gusto. Pero no nos dejen así, danos una conclusión, medio minuto tú, medio minuto. Bueno, la conclusión es que estamos ahí ante un polvorín, un proceso de desestabilización, que finalmente va a beneficiar, pues, a Israel, ¿no? Dentro de todo esto, desestabilizar el mundo árabe, también para tener regímenes más, que se puedan oponer más al islamismo iraní. Creo que esto acaba beneficiando. Lo único, pues, es que estemos atentos a tratar de ver un poco más detrás del telón. No solamente la autenticidad de los movimientos populares, sino quién financia de esto. ¿Desde dónde viene el proyecto? ¿A dónde va? Esto nos lo dirás el próximo domingo. Ajá. Y yo le digo a usted, tenga cuidado con estas frases armadas. La construcción de un nuevo mundo. Ya son expresiones nuestras cosas. Que ya se hacen. De que hay una línea y de que hay un plan. Sí. Así, independientemente de cualquier otra situación, la impresión de billetes en forma masiva por Ben Shalom Bernanke, estás hablando de 600 mil millones de dólares, es la que crea esta crisis en el Medio Oriente. Porque te genera una hiperinflación alimentaria. En eso no hay que perder de vista. Egipto importa el 17% del trigo del mundo. Y no han dejado un país como Sudán, que pudo haber sido el granero, no solamente del mundo árabe, sino de toda África. Incluso lo han balkanizado en la parte sur. Ahora viene lo más interesante. ¿Quién gana con el alce de los alimentos? Hay una empresa que se llama Cargill, C-A-R-G-I-L-L. Ni siquiera cotiza en bolsa. Hombre, la bolsa es para los chafas, ¿no? No, no. Esta es una empresa familiar que lleva no sé cuántos años. Ya se te acabó tu tiempo. Ya, bueno, ahorita lo corto rápido. ¿Y sabes cuánto va a ganar el de con ingresos, nada más por el alza alimentaria? Una empresa, Cargill, de Estados Unidos. Doscientos mil millones de dólares. Bueno, tú además de traer la visión de la geopolítica, traes la visión de la economía mundial. El próximo domingo vas a tener sesenta minutos. ¿Y qué vamos a hacer con Alberto? Bueno, treinta. Nos vemos entonces el próximo domingo. La segunda parte de este tema, que como dije Alfredo Jalife, esto ha sido los prolegómenos, es decir, los inicios, el prólogo.